2. Presidente conservador y vicepresidente liberal en la Corte Constitucional. La presidencia de la corporación, por razones rotativas, estará este año en manos del magistrado conservador de Nariño, Luis Guillermo Guerrero. Estaba previsto que asumiera la vicepresidencia el magistrado Alberto Rojas Ríos, pero declinó. Decidió no aceptar por considerar que no le parecía correcto asumir ese cargo mientras avanza en la misma Corte el estudio de una tutela que definirá su continuidad en el alto tribunal. En turno seguía la magistrada Gloria Ortiz, sin embargo, ella tampoco aceptó, pues es sobrina política del magistrado Luis Guillermo Guerrero, lo cual podría ser objeto de debates y prefirió declinar. Como tercera opción quedaba el magistrado liberal Alejandro Linares. No tuvo reparo y la sala votó a su favor. Y una aclaración, la Corte tendrá presidente conservador, pero mayoría de principios liberales. ¡Gracias! ¡Gracias!